Hoy es 30 de agosto del 2020 Michiko, Michiko Yagi Ah, con acento en la i, Michiko Michiko Yagi, ajá Que en este momento vive en Okinawa Japón No, vivo en Yamanashi Pero toda mi descendencia es de Okinawa Ah, pero vives Vivo En Yamanashi Entonces, cierra los ojos No vas a visualizar nada, pero si vas a pensar mucho Porque las japonesas Tienen mucha inteligencia y son pensantes Sí, pero no sé cuál es mi cabeza y cuál es mi corazón Ah, bueno Entonces, yo te voy a decir cómo Cuando esté pensando en su cabeza Y cuando esté sintiendo en su corazón Sí, pero la mente es tan fuerte que me hace sentir Y ahí no sé si es mi mente la que está queriendo decir algo O es algo que viene de dentro Si lo está queriendo decir es tu mente Porque el único órgano que hasta ahora se sepa Según investigadores japoneses Que tiene la opción de pensar es tu mente Dicen que el riñón puede que sí Que el hígado puede que también Pero hasta ahora los japoneses no han logrado encontrar Si no, el cerebro es el único órgano pensante del cuerpo Y mi mente es tan fuerte que me Esa es lo que yo decía Que te lleva por muchos caminos Piensa mucho Eso es lo que necesitamos Que tu mente te lleve por aquí Y te lleve por allá Ah, ok, perfecto Listo Entonces cierra los ojos Y vamos a iniciar con un ejercicio de respiración Para aumentar el aire en tus pulmones Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre A medida que tu sangre enriquecida en oxígeno Comienza a circular por todas las células de tu cuerpo Que es muy grande Eso tiene millones y millones de células Poco a poco Gradualmente Tu mente te llevará por vericuetos Profundos de la inconsciencia Podrás recordar eventos olvidados Revivir emociones de tus antepasados Conectar con planos superiores de la mente En la indicación que voy a darte De cómo respirar No importa que yo me adelante O atrase Lleva tu propio ritmo Aunque no coincida con lo que yo digo A la primera vez Aspira aire lentamente Aspira aire lentamente Llenas tus pulmones Lo retienes un momento Y luego lo liberas lentamente A tu ritmo A la siguiente vez Tomas aire Lo mantienes un momento Y luego lo liberas lentamente A la siguiente vez A la siguiente vez Tomas más aire Y luego lo liberas lentamente Cada respiración Poco a poco Te va conectando con planos superiores de conciencia A medida que tus células Van recibiendo el oxígeno A la siguiente vez Tomas más aire Y lo liberas lentamente Ahora Con cada respiración Tu mente va conectando con planos superiores Niveles superiores De la conciencia Permite que tu mente te lleve Por las profundidades de tu ser A otras dimensiones A otras sensaciones Puede ser Puede ser al origen De la dificultad para tragar Puede ser A un momento cuando eras niña Puede ser A otras dimensiones Profunda 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 Cada vez Más profunda Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Me dices Eso que estás experimentando Vivenciando Sintiendo Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. ¿Será un lugar abierto o un espacio cerrado? Parece que fuera un lugar abierto, pero está oscuro. Evo o una persona con una túnica o un bastón. Veo una persona con una túnica y un bastón. Gracias. 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 De una silueta. Listo. Avanza un poco en el tiempo a ver qué es lo que está esperando. Gracias. 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 Como que caminó por mi lado y pasó y no lo tengo más en mi frente. Caminó por mi lado y pasó. ¿Te saludó? No. Solo sentí que pasó. Listo. Por el lado izquierdo. Listo. Por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo. Pasó pero no caminando. Pasó como si fuera como si fuera un globo que pasó. Yo no soy cristiana pero no sé si en mi mente no tengo ninguna figura ni nada. Pero como que parece que fuera Cristo quien pasó por mi lado pero solo pasó. Listo. Siente, observa, o percibe como eras allí si eras hombre o mujer. Gracias. Siento como que hombre. Siento que soy hombre. ¿Jóven o viejo? Menos de 40. Más joven que ahora. Menos de 40 años. Percibe cómo estás vestido. Y eso nos da una idea de qué época es. Tengo barba y túnica. Andales, tus alas. ¿Llevas algún tipo de calzado? Tengo unas sandalias simples cruzadas. Tengo sandalias simples. Estoy como en un campo, en una colina. Pero se va y viene en la imagen. Ajá. No la tengo nítida. ¿Qué año es en ese momento? ¿Qué número llega a tu mente? 1856. ¿También eres pastor? Parece que sí. ¿Eres feliz? Está todo tranquilo. Estoy tranquila. Me gusta la naturaleza. Me gusta la naturaleza. Y ahí me siento bien. Me gusta. ¿Tienes familia? No sé. Lo veo todo como si estuviera parado. Listo. Listo. Siento como dos niños. ¿Ciento dos niños? Una, una niña y un niño menor. Una niña. La niña tiene el pelo ondulado. Media pelirroja. Al niño no lo distingo bien. Ajá. Solamente siento. ¿Los amas? Sí. Son bien bonitos. Parecen de cuentos de alas. Bonitas la niña. ¿Qué nacionalidad? ¿O en qué país vives? ¿Irlanda? Parece que fuera Inglaterra. Por ahí. Eso percibí yo, que era o escocés, Irlanda, Inglaterra. England, algo así. Ah, listo ya, inglesa. Por eso la niña de pelo ondulado y rubia. Bonita. Parece, parece una muñeca. Ajá. Veo que tu hija te impactó mucho. Mi hija parece una muñeca. Mi hija parece una muñeca. De seguro que salió a la mamá, al papá en este caso. Observa a quien salió, ¿a ti o a la mamá? Veo una mujer, siento una mujer con esos vestidos antiguos, un montón de todo apretado y esas faltonas grandes. Ajá. Tiene el pelo igual que la niña. Ajá. Que lo tiene recogido, lo tiene amarrado. Tiene el pelo igual que la niña recogido. Pero son imágenes que van y que aparecen. Así es. Pelo recogido. Un mono. ¿Eres feliz con tu familia? Sí. Pues siento lo que es rico, qué bonito. Una tranquilidad, una tranquilidad que no se necesita mucho de la materia. Entonces siente esa tranquilidad. ¿Y tú que vives en el campo? Ajá. Que con lo que hay ahí, se puede. ¿Viene a tu mente algún nombre que nos indique cómo te llamas? Yo amo. Hay una cosa así. Me llamo Joan. Pero ahora veo... Ahora veo... Ahora veo pantalones con tirantes, pantalones de cartos con tirantes. Ahora tengo pantalones con tirantes. Y nuevamente se me aparece esa imagen de... Parece que fuera Cristo, pero... No sé si es una imagen... No sé si es una imagen... Allí en esa vida, ¿tú eras cristiano, Joan? ¿O por lo menos religioso, evangélico? No sé, pero veo una iglesia, una cruz, una iglesia... Ajá. Entonces parece que sí era muy creyente en esa vida, Joan. ¿Vas al culto con tu familia? Sí, me veo dentro de la iglesia. Y me veo dentro de la iglesia. No sé si es una 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 iglesia. naturaleza que te rodea allí. Siente la unión de tu familia. Siente esos principios morales, religiosos que le estás dando a tus hijos. Siente ese ejemplo. Y allí en el rancho donde vives, ¿qué animales tienes, Joan? Caballos. Antes de que me preguntes, se me vino la figura de un caballo. Qué bueno. Marrón. Tiene en la frente como un triángulo. Tengo un caballo marrón. ¿Disfrutas montando a caballo? Sí, parece que lo muerdo bien. No le tengo miedo a las alturas. Está muy bien. Hay otro caballo blanco. ¿Ese posiblemente es de tu esposa? No sé, está adentro donde ellos duelen. Pero está todo... Cada uno tiene su lugar. Tiene un caballito, parece que nacieron. Veo también un caballo chiquitito, un pony. Ajá. Joan, ¿y tu salud es buena? Sí, lo siento Está todo tranquilo Como si el tiempo se hubiera parado Ajá Y las nubas corren Todo está parado Ahora También siento el viento Pero El paisaje está parado Siento el viento Ahora Joan avanza un poco en esa vida Hasta que tus dos hijos estén mayores Quiero saber si llegas a ser abuelo Me veo a mi hija adulta ya Y veo Siento Siento niños a mi alrededor Veo que te marcó muchísimo tu hija Sí Vivías por tu hija Es que parece que fuera una de esas princesas La ropa toda al tubo y un faldón Ese pelo ondulado Ese pelo ondulado Ese color natural Parece que fuera de cuentos Muy bonita Muy bonita ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Bastante Sí Ajá Qué rico Es toda una ley Y toda una madama ¿Y tu hija se casó? Está con niñas al costado De la mano Tiene un niño de la mano Es tu nieto Debe ser ¿Y qué sientes al ver a tu nieto? Es que mi hija me impacta mucho Y no consigo Eso veo que tu hija trae tu atención Sí Y como que El resto simplemente es una conexión Pero ella es Joan Vamos a hacer algo Observa si el espíritu de tu hija Va a estar contigo en alguna otra vida Búscala en la vida de mi chico Los ojos son el espejo del alma El reflejo del espíritu Algo te dirá Si está en la vida de mi chico Ahí lo consigo Entonces búscala en otras vidas Porque parece que esa no es la primera vida En la que está contigo Sí, sus ojos de ella son Especiales Son Son de un brillo De un color diferente Ay, para mí es como Si estuviera teniendo un ídolo No consigo compararlo Con otra persona Ajá Entonces Joan, vamos a hacer algo Vamos al momento De la muerte de tu cuerpo Al momento en el que te desprendes De ese estuche De ese cascarón Quiero ver si te desprendes fácil De tu hija Me parece que estoy en una cama Una cama de madera Es antiguo Pero no siento Siento ninguno Siento más bien De ahora ¿Estás viejo? Me viene la imagen De un anciano Anciano ¿Tu familia está contigo? Sí, parece que sí ¿Tu nieto está grande? Tal vez Pero no siento La presencia de niños El niño no está Todos son adultos Perfecto Entonces al niño No le permitieron Ese momento La despedida del abuelo ¿Tienes temor de morir? No, está todo tranquilo Entonces vete ya Suelta ese cascarón Ajá Vete a la luz Lo veo de arriba Ya veo desde arriba ¿Tienes? Veo mi cuerpo abajo Mi cuerpo está abajo Anciano Con barba Pero no está bien afeitado Ya de edad Veis Pero El cuerpo también está Tranquilo Lo veo de arriba De arriba No sé ¿Y vas hacia alguna luz? ¿O ya estás en la luz? No, siento Como que lo estoy viendo De una esquina del cuarto De arriba Esperemos a que termine De trascender Sigue tu camino Bien ¿ certainlyным a este ¿Qué es lo que se haンネル? ¿Qué esiantil un peito aquí? Aquí ¿Sabes lo que se ha entregado? Of Fra tu De arriba ¿Sabes lo que se ha taps? ¿ enjoy? ¿Sabes lo que se ha hecho? ¿Sabes lo que se haumpelado? ¿Sabes lo que te hacé ¿Sabes lo que se Blogja? No se mueve, ¿eh? Joan, desde esa dimensión de paz en la que ya estás, ahora que trasciendes como espíritu, ¿qué le quieren mandar decir a esa personalidad que vas a tener como mi chico en Japón? Bueno, que de verdad no se necesita lo material, el que no está equivocado, lo material no es necesario, es cierto. A pesar que no hay, es que son épocas diferentes. Pero, toda una vida tranquila, de paz, y nada de más, nada de menos. Siempre que digo que lo material no es necesario, sí es materialmente. Se está yendo para la luz. Ya vas para la luz. Bueno, esperemos a que llegues a la luz, Joan. No es eso radiante de lo cual me imaginaba, pero veo la silueta de esa persona que desaparece en el comienzo. Túnica, blanca. Ajá. Pero creo que es Cristo, el Mesías. Y está ahí, llenar, llenar de la luz, llenar de la luz, llenar de la luz, llenar de la luz. Así lo siento. Ahora, ya desde esa luz, ¿qué mensaje le envías a mi chico? Eres luz. Eres parte, eres de Cristo. Cristo iluminado. Y veo en la mano de Cristo, la mano derecha levantando. Y el niño, siento un calor en mi rostro, aquí. En el cuerpo de mi chico. Sí. Aunque me estuviera dando el sol en la cara. No el grido, sino el calor. Así, así lo siento. Entonces, siéntelo como mi chico. Siente esa paz por todo tu ser. Gracias. 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 Renueva todas tus energías. En verdad, en verdad, hoy mismo os digo, tú también nacerás de nuevo. Entonces siente que hoy renace una nueva mi chico, que hoy da a luz mi chico. Que hoy hay un nuevo sol naciente para mi chico. Ese será su imperio, el imperio del sol naciente. Ahora, Joan, te voy a pedir un favor para mi chico. Mi chico quiere volver a tragar de nuevo. Aprovechando que estás allí con el maestro. ¿Le pides eso? Yo veo la espalda de Joan con Cristo como que está yendo. Como que están caminando, veo la espalda de él. Listo. Observa si cuando te puso la mano en el rostro, como mi chico, cuando sentiste ese calor, observa si ya puedes tragar. Haz el intento, imagínalo. Imagina que estás tragando algo. Pero todavía siento un fastidio. El sol es el lado izquierdo. Siempre fue solo el lado izquierdo. Joan, observa qué hay en mi chico al lado izquierdo. Y si lo puedes retirar, retíralo. Siento como que el Joan se quiere ir con Cristo y estar... Aquí quiere ir y... Pero dile que se vaya... Pero quitándote eso. Dile que te lo retire. Entrégaselo. Retire ese taco que había en tu garganta. Encuentra qué es lo que no querías decir. Encuentra qué estabas limitando. Qué estabas guardando. Qué no querías expresar. O qué es lo que no querías tragar. ¿Qué es lo que estabas reprimiendo? No veo nada. Solo siento ese fastidio. Ese dolor al momento de trabajo. Habla un poquito más fuerte, mi chico. Porque estoy muy lejos. Estoy en otro país. Siento el fastidio. Como si tuviera algo atracado en la garganta. Listo. Entonces vamos a esa vida. Miremos si es en la vida actual o una vida anterior en que algo se te atragantó en la garganta. Ay, no sé, pero parece que estuviera viendo, sintiendo una cabeza cortada. No sé si me la estoy imaginando. Pero es una cabeza que está cortada. Estoy viendo una cabeza cortada. Cortada tirada en el piso como si fuera un campo, como si fuera cualquier cosa. Cortada tirada en el piso. ¿Masculina o femenina? Hombre. Hombre, cabello corto, ondulado. Casi cuarenta, treinta y tanto, cuarenta. No sé quién es. ¿Se la cortaron en combate? Parece que fuera, como en izquierda, parece que fuera un campesino. Parece campesino. En el campo está ahí, como si fuera una pelota. Observa si fueron bandidos por robarle al campesino que le cortaron la cabeza. Yo solo veo la cabeza, el cuerpo a la derecha, la cabeza a la izquierda. No sé si soy yo, estoy viendo de afuera. Yo estoy sacando conclusiones de que eres tú por la molestia en la garganta. El no poder tragar. Entonces estoy uniendo el corte de la garganta con eso. Y pienso que eres tú. Enfrente a ese momento, eso ya pasó. Eso es un cascarón, un estuche, lo que hay ahí tirado en el suelo. No siento nada. Ni dolor, ni rabia, ni compasión. Eso era muy común cuando los samuráis, con esas espadas tan afiladas. No, pero este hombre no es asiático. Parece que fuera latino, cubano, alguna cosa así. Entonces cierra ya ese capítulo. Si había quedado abierto por alguna razón, ciérralo. Fue otra mar de tus existencias. Y quédate con la vida de Joan, que fue tan bonita. Parece que en esta época, no sé, pero el hombre está ahí, la cabeza. Y más allá, se ve a una mujer colgada. Una mujer de trenzas. Más allá hay una mujer colgada. No sé si es la esposa. Parece que fuera mal. Pero está colgada. Colgada del cuello. Observa el vestido de la mujer, que eso nos da una idea de la época. Trenza blanca, falda larga. Con bastante, bastante, una faldona. Con enaguas, tres, cuatro enaguas por dentro. Ay, no sé, ahora parece que fuera una campesina. Trenza, trenza larga. La India. El rey está colgada. Tu cuerpo se mueve. El balanceo. ¿Tenías hijos? Siento un hombrecito, un niño Tenía un hombrecito, un niño De 13 Como de 13 años ¿A él también lo mataron? No, lo veo Lo veo solo No, pero parece que sí Hay un cuerpo más tirado ahí Te ha tirado boca abajo Te ha tirado boca abajo Parece que hubieran sido unos ladrones Para robar las cosas O algo así ¿Los perdonas? Sí Entonces perdónalos Y retira la molestia que tenía mi chico Ya sabes de dónde venía Cierra ese capítulo Y conserva más bien el de Joan La familia unida Compartiendo unida Todos felices El abuelo ya rodeado De su familia a punto de partir ¿Ya cerraste ese capítulo? Vamos a probar Mi chico Traga Tiento algo atracado Hay algo Hay algo que está atracado En el momento En el momento Que trago algo Una masa Sí Me duele Intensamente Tanto Así que tengo que agarrarme la garganta Para poder tragarme Listo Dolía Porque representa el corte Ahora imagina que estás tragando A ver qué sientes Siento aquí Como una espina Listo Falta algo todavía por retirar Permite que tu espíritu te lleve al origen De ese algo Sí En el mar Echan la gaviota Ayer es hombre o mujer Hombre Hombre Pantalón corto hasta la rodilla Zapatos Tengo un sombrero Sombrero antiguo Tirante Niño Diez años Estás joven ¿Estás con algún adulto? Parece que estoy en un bote pescado Pero muy niño para estar sola Observar si te sucede algo ahí en el bote ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me había un solo sentado queriendo pescar, esperando pescar a mí. Me parece que se enredó, no sé, siento como que se enredó la pita que le ponen a la caña, como que se enredó en el cuello. Se enredó la pita de la caña en el cuello. O sea que parece que un pescado sí picó la carnada. Ese pescado fui yo misma. Siento como que quiso tirar de atrás para adelante la caña, como que esa pita, la ganzúa, no sé cómo se dice. Como que se atracó en el cuello. Algunas cosas sí, pero son imágenes que vienen. Ajá. Pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Me duele la cabeza. ¿Te está cortando la respiración? No, me duele la cabeza. Parte izquierda. Observa si el anzuelo, lo que haya sido, se te enterró ahí en la parte izquierda. Yo veo al niño de fuera. Si estuviera viendo la imagen. Ajá. Observa que tiene el niño en la cabeza o en el cuello. Parece que la ganzúa se le atracó en el cuello. No siento el dolor en el cuello, pero me duele la cabeza. Exacto. Esta parte de aquí. Pero yo ahí lo veo como que por aquí lo tiene. Me parece que fuera aquí, no sé. Ah. Pero como se le atracó. Terrible. Parece que el anzuelo se le atrancó ahí. Sigue observando qué hace el niño. ¿Cómo trata de quitarse eso? Ah, se lo trata de sacar, sí. Pero... Parece que no puede. No sé, de rato lo veo ya tirado en el bote. Ya está tirado en el bote. De rato lo veo tirado, de rato lo veo como que se lo quiere sacar. Parece que no va a dar. Observa si muere a consecuencia de eso. Parece que sí. Parece que sí. Entonces, cierra ya también ese capítulo. Tampoco lo necesitas. Cierra ya. Cierra. Un capítulo más en tu vida como espíritu. Pasa la hoja. Y ahora retira energéticamente el anzuelo de la garganta de mi chico. Ya es otra garganta, ya es otro cuerpo. Retíralo. ¿Ya lo retiraste? El niño sigue ahí en el monstruo. Creo que sí, ya lo estoy viendo. Siempre lo vi afuera. Entonces haz que el espíritu del niño trascienda, que siga su camino. Y ahora vamos a probar. Mi chico, traga. Creo que está mejor. Listo. Y lo vamos a celebrar. Aurelio, ¿y cómo lo vamos a celebrar? Muy sencillo y muy bonito. Vuelve a la vida en la que eres, Joan. Y estás en la mesa cenando con tus dos hijos y tu esposa. Y disfruta ese momento. Mientras tú disfruta ese momento, yo tomo café aquí en la vida actual. Y me imagino que tu hija está sentada a tu lado. Al frente. ¿Y quién está sirviendo la cena? ¿Y quién está sirviendo la cena? Mientras lo haces, yo disfruto mi café. Y traga con gusto. ¿Cómo te sientes, Joan? ¿Y tú, mi chico? ¿Ya? ¿Y ves qué bonito? ¿Ya? Ahora, mi chico, ¿hay algo más que quieras cambiar o retirar antes de regresar a seguir tu vida? ¿Verdad? ¿Dejar de fumar? Recuerda esos momentos tan bonitos en ese campo. Joan, el aire fresco, el aire puro. Con solo recordar eso, ya el cigarrillo de la vida actual, te vas a ver asqueroso. Te va a oler terrible. Es posible. Solo comparar esas dos vidas, esos dos momentos. Y con solo recordar toda la basura que tiene ese tabaco. Con solo recordar eso entrando a los pulmones. Y comparando con esa vida tan bonita allá en el campo, Joan. Ya te da asco, repugnancia, fastidio. El más bural. Venga. Ahora. 1. unable de fr littorSHIP, como�지то al疾e, la, צr. Chasis, 2 u. 2 u. 4 u. 5 u. 7 u. 3, u. 2, 4 u. Yo en estos dos últimos años, este último año, tuve muchas experiencias, disfruté tanto el cielo como el infierno. Me da miedo de que lo que yo creía es así. Las creencias van cambiando según la vida. Vívelas, es como una comida. En la comida vas a tener agridulce, vas a tener insípido, vas a tener vegetariano, vas a tener... En fin, así es la vida. Es un conjunto de experiencias, distintas creencias religiosas, distintas creencias materiales, distinto sexo. Simplemente experimenta lo que tengas en ese momento, disfrútalo. Entonces no compares tu creencia de vidas pasadas con las creencias de la actual. Vive la actual. Y esa vida tan bonita, Joan, ¿consérvala como punto de referencia? Toma, Joan, lo que te sirva para la vida actual. Toma, Joan, lo que te sirva para la vida actual. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Súper. ¿Tú eres lista para comenzar ahora sí tu experiencia en el imperio del sol naciente? Ay, mejor está como Joan. ¿Me repites más fuerte? Mejor está como Joan. Yo sé que sí que es a Joan y tu hija te maravillaron. Eso yo lo sé. Pero igual que en una cena, igual que en una comida, vas a tener a veces menos, a veces más. Más sabroso, menos sabroso, pero disfruta toda la comida, disfruta el postre, disfruta la entrada, disfruta el plato fuerte, disfruta el sushi. Y a todas las experiencias de la vida. Diles, doy tachimasté. No, eso sí. Eso. Ay, pero estoy también ahí en el campo. Pero disfruta, mientras lo haces, yo tomo café. No tienes afán, pero carga todas las baterías de mi chico, cárgale todas las células de energía positiva. Y tranquila que todavía tengo café suficiente para saborear. No. No. Bueno. Las bolitas déc nuevas... Y tranquilo. No. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pregunta quién es. Parece que fuera un maestro. un anciano, todo blanco, palma blanca, cabello blanco y mucha luz, una aura maría dorada. A veces parece que tuviera una relación con la primera imagen que se me apareció. Ajá. Como que... Como que parece que algo está conectado, pero no sé si son los míos. Lo veo de este lado. ¿Le quieres pedir algo? Quiero claridad. Quiero claridad. Quiero... Quiero claridad, pero... Listo. Le pediste claridad. Espera a ver qué te concede. Observa si te llena de luz. Sí, siento la luz. Que viene hasta acá. Pero yo quiero claridad a mi respuesta, no... No a la... A la luz. Aunque es parte, ¿no? Quiero claridad. Empezamos a parar o especito. Bien, ya voy a hacer elas números. Ahora veo a un Buda Como una imagen Gautama Siddhartha Otro de los maestros Sentado así con las piernas cruzadas Y la imagen va aquí Gautama Ahora que estás tan visitada Por semejantes maestros Jesús Gautama ¿Cómo te sientes? Tú que eres no creyente Igual que yo Para mí son maestros Elevados Me siento bien Siento Como que me apretara A esa parte De donde están ellos La cabeza Si tuviera una lincha Ajá Pero Sé que son seres debidos Lo siento, sí Todo mi razón Entonces siéntelo en todo tu ser Ahora si está mi chico preparada para regresar Y continuar su experiencia En el imperio del sol naciente Aparece otra persona Aparece otro Placo Arbudo Vestido Una ropa anaranjada Tiene apariencia árabe Parece que fueres Buda e indiano Son monjes Son monjes Monjes Le pregunto ¿Por qué se me bloquea todo? Bloqueaba Usted tiene que preguntar en el tiempo del verbo Que corresponde a la acción consecuente Bloqueaba Me siento Estás protegida Estás protegida Estás protegida Pues ahí te respondieron Salen angelitos también Aquí No Usted lo que está es muy visitada Usted está más visitada que Hirohito Mis creencias No están equivocadas Cree en ti Eso que yo estudié Cristo Las palomitas Las palomitas Angelitos Este monje Todos Todos son uno Tenía razón Tenía razón Ay Ay Qué bendición Bendición Gracias 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 Está todo claro Está todo claro Gracias Gracias No me equivoqué Este es el camino No me equivoqué Este es el camino Maestro La conexión con usted También es casualidad No es casualidad Es este es el camino Es este camino que yo tengo que seguir Todo es uno Todo es uno Todo es uno Todo es uno Todo va hacia arriba Todo es uno Gracias 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 Ahora sí estás preparada para regresar a continuar tu misión Entonces despídete de los maestros Y prepárate que vamos a regresar Voy a contar Voy a contar desde uno hasta cinco Y abre tus ojos muy feliz Emocionadamente En éstasis Al llegar a cinco Uno Uno Dos Tres La más emocionada La más feliz de todas las niponas Cuatro Preparada Preparada Cinco Abre los ojos Ay Azul Divino 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 No hay casualidad No hay casualidad No hay casualidad En esta vida Y yo estaba desistiendo Yo estaba desistiendo Gracias a Dios No existe la casualidad Y ayer domingo Y me puse la corbata y eso Para atender a mi chico Y le iba a decir Ay Cómo adoro esos tirantes Le quedan muy 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 bien Claro está que Aquí en Colombia no decimos mi chico Aquí en Colombia decimos mi chica Tú eres mi chica Amar mi chica Mire Yo no No creo en un solo Dios No Tengo la mente amplia abierta Que sea lo de Cristo Buda Todo Pero no me gustan las iglesias Porque pueden hacer más Y no lo hacen No me gustan los grupos Entonces yo Muchas cosas al igual que usted Yo no le digo Dios Le digo Dios de Ay Dios Dios mío Dios me libre Que se yo Pero para mí es el universo Porque No me gusta identificarlo Con un hombre Cristo es un maestro para mí El Buda es un maestro para mí Son maestros Conciencia muy elevada Pero para mí Yo Agarraba las enseñanzas de todo Pero no me aferraba A una sola Lo contrario Mi mamá es muy religiosa Y ella cree que El reverendo de ella Es la reencarnación De todos los dioses que hay Y es una cosa Que a mí no me cabe ¿No? Para mí casualidad no hay Todo lo que Me fue pasando en mi vida En tan corto tiempo En un año Desgracia Una cosa tras otra Y por más yo le daba No Yo soy fuerte Yo tengo mi salud Y ahora me doy la garganta No Yo tengo mis piernas Para caminar Y se me hacían las ampollas No Yo tengo Un lugar a donde ir Que es donde está mi papá Y se Acaba muriendo mi papá Pero yo seguía Y seguía No Dios Universo Que mi fe Esté firme Que mi fe Esté firme Porque casualidad no hay ¿Qué es lo que tengo Que aprender de todo esto? Y así yo llegué A uno de sus videos De casualidad Pero no es casualidad Porque yo busqué ¿Qué significa el dolor En la garganta Espiritualmente? Si es que hay algo Que yo tengo Que aprender Poder tragármela Ese trago amargo Pero parece Que yo ya había Perdonado todo No siento rabia de nadie Siento todo Como si todo Fuera un aprendizaje Algo que tengo que aprender No odio a nadie No tengo rabia Tal vez por eso Que viene más la rabia Para que yo tenga rabia Pero no me nace la rabia Me nace la compasión Diciendo Hermano No tienes carmas Porque no es Dios Que te castiga Eres tú Que vas a decir Ahora mi chico Yo voy a ir a ayudarte Pero lamentablemente Yo quiero acabar Toda mi vida E ir a otras dimensiones Y cuando yo vi ese video Lo primero que me salió No era Ay mi garganta Si no era Este es el camino Es así como yo puedo Ayudar a las personas Y yo estaba muy interesada Por el curso Más que todo por el curso En qué consiste Hasta qué nivel Puedo aprender Cómo Porque en sí De todo lo que yo leí Ayudé a bastante gente No es necesario Conversando Y haciéndoles ver Por otros Por otros lados Ellos consiguieron entender Y muchas personas Salieron de depresión No se divorciaron Dejaron al Medionovio De por ahí Y yo me siento Muy bien con eso Una cosa que siempre Me ha llenado Pero Sentía como que Tiene que ser algo más Algo más allá Más allá Más allá Y ahora mis maestros Me dieron a entender Este es el camino No estás equivocada Y lo que le dije En un comienzo Es por algo Y me voy a poner Mis tirantes Para hacer de mini Y el maestro Va a hacer Mickey Voy a estar ahí En sus clases No sé cómo la hago Pero presente Ahí voy a estar Bueno Te hago la pregunta Del millón Esta experiencia Esta experiencia Tan bonita Si yo te cubro Te pixelo ¿Permites compartirla? Bien pincelado Lo pixelo Porque sí Para que Para las personas Que están muy Fanáticas de religión No existe Nada de eso No hay nada Ahora Diles Diles todo eso En japonés Todo eso último Que me has dicho Díselos en japonés Dios solamente es uno Y todos nosotros También parecemos extraños Pero todos somos uno Todos somos uno Bueno Bueno Doi tachimaste Arigato Gotaymas Sayonara Gracias 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 De todo corazón Fue una luz Adiós 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 ¡Gracias!